Les he dicho, tranquilas. Esto no saldrá de mí. Hayat no se enterará de nada. Me pregunto qué estarán maquinando. Y yo pensando que sólo estaban cocinando. No dejan de enredar. Nunca paran. No puedo crecerlo. Voy a tener que rendirme. ¿Quieren obligarme a casarme? No dejan de conspirar. Mi vida vuelve a derrumbarse. No se lo permitiré. Quiero hacerte una advertencia, Hayat. Podrías despertarte un día y encontrarte casada y con tres hijos pequeños teniendo una madre como Emine. Ten cuidado. Ella quiere lo contrario que yo. Mamá, por Dios. Tengo el corazón roto. Déjame. Sólo intenta hacerte feliz a su manera. Ella no sabe por lo que estás pasando. Qué coincidencia. Es mi destino. Murat va a casarse y yo... Voy a conocer a otro. Perfecto. Perfecto. Y Beck, creo que no deberías haber aceptado. No quiero ni pensar en las ridiculeces que van a hacer. ¿Tengo yo la culpa ahora? Debe decirles que se ha enamorado de... Que quiere a su jefe. Que ha dejado embarazada a otra chica. Y que va a casarse con ella. No, no podías. Hiciste muy bien no diciéndoles ni una palabra. Lo sé. Chicas, hay que reírse. Ya hemos llorado bastante. Debes fingir que eres la chica más idiota, torpe y problemática del mundo. Ese hombre se llevará a su hijo lo más lejos posible de aquí, volando. ¿Podremos divertirnos? Pues claro. Sí. Ya estoy en el fondo del mar. ¿Cuánto más puedo hundirme? Que vengan, 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 Ashley. Si vuelves a darme otro tranquilizante, te mato. Bien.